Si editar tus videos para YouTube es algo que te asusta, no te preocupes. En este video te voy a decir el paso a paso de lo que debes hacer para editar esos videos de YouTube de una forma fácil. Además, luego de estos tips y pasos, al final te voy a decir dónde puedes encontrar distintos tutoriales de herramientas de edición que te pueden ayudar en este momento. En primer lugar, organiza tu material. Este punto es crucial y voy a sonar como si fuera tu madre regañándote para que órdenes tu cuarto. Sin embargo, el organizar todo tu material por carpetas y temas te va a ayudar a agilizar el proceso a la hora de editar. Por ejemplo, puedes categorizar tus carpetas como una de videos, otra de audios, otra de tomas B-rolls, otras de efectos de sonidos y así sucesivamente. En segundo lugar, elige el mejor editor para ti. Hay muchas opciones, pero estoy seguro de que hay una opción perfecta para ti y para lo que necesitas. En The Fitco, el equipo elige DaVinci Resolve para editar la mayoría de nuestros videos, como este. Sin embargo, yo, Laura, elijo editar en Filmora porque se me hace muchísimo más fácil. Entonces, según la complejidad, cada uno elige el que mejor le favorece. Sin embargo, además de DaVinci Resolve y Filmora, hay otros editores como Movavi, está iMovie, que es totalmente gratis y lo puedes utilizar si tienes una Mac. También podemos encontrar Final Cut y entre otros. Ahora, varios de estos tienen la herramienta tanto para ordenador como para celular. Sin embargo, si tú prefieres editar desde celular, yo te voy a recomendar los editores como CapCut e InShot. El paso número 3 es que hagas el recorte grueso del video. Lo que quiero decir con esto es que limpies tu grabación. Para esto necesitas cortar y borrar aquellas tomas que no hacen falta dentro del video. Por ejemplo, silencios, repeticiones, equivocaciones, que en este video ya llevo varias, y al final solo dejar aquellas tomas que sean las realmente buenas. El cuarto paso es corregir el audio. El audio es de las partes más importantes dentro de nuestro video. Si una persona llega a nuestro video y se ve hermoso, pero... ¿El audio se escucha mal? Créeme que no lo va a soportar y se va a salir. Para esto, revisa bien si hay algún ruido externo, si de repente se escucha mal el audio en ciertas partes o también en cuestión de volumen. Si de repente el volumen se excedió en alguna parte, si fue muy bajo en otras. Todas esas cosas tienes que estar muy pendiente. Con esto último tienes que tomar en cuenta que si tu volumen es muy alto, YouTube le bajará ese volumen cuando lo cargues para así normalizarlo. Y si por el contrario tu volumen es muy bajo, simplemente se va a quedar así y no se va a escuchar bien. En la caja de descripción te voy a dejar un video que creamos donde te digo con detalle cómo arreglar ese audio en tus videos. El paso número 5 es agregar material visual. La intención de agregar estas cosas es que el video se vuelva más dinámico de forma que nos ayude a que la persona se quede viendo de inicio a fin. Estos elementos pueden ser, por ejemplo, gráficas, imágenes, textos, clips o tomas b-rolls que ejemplifiquen lo que nosotros estamos diciendo en ese video. O también podemos hacer zoom in o zoom out para crear dinamismo. Ahora, supongo yo que como estás investigando esto de crear tus primeros videos de YouTube, también debes haber pensado cómo crear tu canal como tal en cuestión de cuál es el enfoque, cómo configurarlo, cómo personalizarlo, qué debe tener el banner, la imagen de perfil, cuál es la descripción y muchas otras cosas. Si es así, tengo el curso perfecto para ti, un curso para principiantes en donde te enseño cómo planear y armar tu canal de YouTube. Si esto es algo que te interesa, en el link de la caja de descripciones lo vas a encontrar. El paso número 6 es agregar efectos de sonido. Está un poco relacionado con el punto anterior ya que al agregar efectos de sonido suma mucho valor al video. Estos los podemos agregar cuando queremos enfatizar ciertos momentos, el crear dramatismo, el que ocurra algo simplemente para despertar esa tensión en la persona. Te recomiendo Epidemic Sound, que es esta herramienta que utilizamos nosotros para descargar estos efectos de sonido o hasta música, pero también puedes utilizar Mix Kit en donde también encontrarás diferentes efectos de sonido como explosión, aplausos, risas, lluvia, todo lo que tú quieras. De la misma forma, de punto número 7, agrega una música. En este caso puede ser una música de fondo o una música que acompañe ciertos momentos. La idea es que busques una música que se identifique con el material y lo que estás mostrando. Y fíjate bien, lo importante aquí es que la música acompañe, pero no tape lo que tú estás diciendo. Imagínate la situación, es como si lleváramos a tu abuela a un bar y no escuches nada de lo que tú estás diciendo porque la música está muy alta. El siguiente paso es revisar y corregir el color si es necesario. La realidad es que puedes aclarar, oscurecer o mejorar el color de tu video con un solo clic. Hay muchos editores como DaVinci Resolve que tienen un área específica para arreglar el color. Sin embargo, si estamos empezando, no es algo en lo que yo me metería. Lo más importante es que desde un inicio el video tenga una buena iluminación y para esto te tienes que fijar en el momento de la grabación que esto sea así. El paso número 9 parece obvio, pero es revisa el material antes de exportar. Aquí lo que te pido es que revises los cortes, el texto que no tenga errores ortográficos, la música que no se haya elevado en cuestión de volumen en ciertas partes, que no haya pantallas en negro, que no simplemente se haya ido por ahí un blooper o algo por el estilo. Revisa que todo esté como debe estar. El siguiente paso, lo que queda es exportar ese video y subirlo a YouTube. Recuerda que en la caja de descripciones te voy a dejar los links de las herramientas y otras cosas que te he recomendado dentro de este video. Sin embargo, de este lado te voy a dejar una lista de reproducciones donde vas a encontrar distintos tutoriales de diferentes herramientas de edición que tú puedes utilizar. Encuentra la mejor para ti. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos una próxima ocasión. Chao.